Que mil canciones sean como aquellas Aquellas que de un poeta nació Dicienta y linda como para ella Para mi novia que es una estrella Y sin dolor me desengañó Pero diciembre en sus navidades Nos trae canciones sentimentales Y ella una vez la hizo regresar Y de nuevo su amor vino a darme El corazón le conmovió Una canción que le llegó hasta el alma Se dio cuenta que era un error Irse de mi sabiendo que la amaba Y el romancero que el poeta escribió Hizo que mi alegría regresa Canción linda nunca te olvido yo Con tal que mi novia nunca se vaya Canción linda nunca te olvido yo Con tal que mi novia nunca se vaya Y esta es la canción Que le gusta a Marco Parraza Y a José Molina ¿Quién sabía dónde andaría yo rodando Llevando pena y desilusión De no haber surgido este milagro De no haber surgido este milagro Sería un perdido de amor frustrado Pidiendo a gritos mi salvación Sublimaré más entre más días Los versos de esta linda canción Pa' que mi novia sea toda mía Tenga blandito su corazón Ya más tarde cantaré Con más razón la canción del recuerdo Y a mis hijos enseñaré A revivir al viejo romancero Y el romancero que el poeta escribió Hizo que mi alegría regresara Canción linda nunca te olvido yo Con tal que mi novia nunca se vaya Canción linda nunca te olvido yo Con tal que mi novia nunca se vaya Gabriel Felipe Suerte, suerte, suerte hijo Y el romancero que el poeta escribió Hizo que mi alegría regresara Canción linda nunca te olvido yo Con tal que mi novia nunca se vaya Y el romancero que el poeta escribió Hizo que mi alegría regresara Canción linda nunca te olvido yo Con tal que mi novia nunca se vaya Y el romancero que el poeta escribió Hizo que mi alegría regresara Canción linda nunca te olvido yo Canción linda nunca te olvido yo